Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la ARMY BOOM de BTS. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la ARMY BOOM de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook regalaré la ARMY BOOM y el nuevo álbum de BTS, Butter. ¿Y BTS Smash App, donde puedo ver Smash City? Siempre es un buen momento para ser fan de Bangtan, pero las ARMY han sido particularmente bendecidas este mes. El grupo no solo está celebrando el Festa 2021, una celebración de dos semanas de su octavo aniversario que culminó en un evento de concierto virtual visto por más de 1.3 millones de personas. El grupo también acaba de anunciar una colaboración que continúa con la Smash App. Con sede en Japón lanzado por Showroom, el anuncio llevó a muchos fans a preguntarse ¿Qué es Smash? y ¿Cómo se consigue Smash City de los chicos de BTS? Primero, la primera pregunta ¿Qué es Smash City? El presidente de Showroom, Yuji Maida, describió a Smash City como la ciudad ficticia en gran éxito y agregó Imagina un lugar como un oasis donde los miembros puedan pasar un poco de tiempo olvidando sus ajetreados días. Según Oricon Music, el concepto de la película donde aparecen los integrantes está ambientado en la ciudad virtual de Smash City. Aquí puedes echar un vistazo a las vacaciones de los siete miembros de BTS. Las actrías del K-Pop mostrarán sus vacaciones relajándose y todo esto se proyecta con la cercanía de un video vertical que parece llevarse justo al lado de los chicos de BTS. Puedes encontrar más información del sitio oficial de Smash. Smash es una aplicación de cine vertical que se desarrolla con contenido de video corto de aproximadamente 5 a 10 minutos. La aplicación se lanzó en octubre del 2020 y actualmente está disponible en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Aunque hay esperanzas para ARMY de otras partes del mundo, ya que el comunicado de prensa oficial de la colaboración de BTS declaró Este es el primer paso en Smash, ofreciendo aún más contenido de video gratuito en su esfuerzo por brindar contenido exclusivo a una audiencia más amplia en Japón y en todo el mundo. Esta aplicación está apostando fuerte por su colaboración con todos los idols del K-Pop, pero también presentan contenido de otros artistas coreanos y japoneses. En ese momento la aplicación se describe a sí misma como ofreciendo contenido de música, variedad y documental, pero mencionaron que tienen planes de expandirse al drama y animación en un futuro cercano. Smash realmente quiere que ARMY descargue su aplicación, por lo que el contenido se puede ver descargando y registrándose en el sitio oficial. Actualmente la aplicación ofrece una prueba gratuita de un mes para la versión premium de la aplicación. Después de esto costará 5.05 dólares por mes. ¿Cuándo llega el contenido de BTS en Smash App? El grupo lanzó su primer contenido exclusivo con éxito el viernes 18 de junio a las 8 a.m. hora japonesa. El EP se hizo accesible simultáneamente en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Japón está 13 horas por delante como Corea, lo que significa que el contenido nuevo saldrá los jueves por la noche a las 7 p.m. El primer episodio es gratis y se transmite durante 60 minutos. En el futuro se lanzarán nuevos episodios semanalmente y los miembros nos mostrarán cómo pasan sus días libres en Smash City. ¿Es BTS Smash City gratuito? Según el comunicado de prensa, algunos de los episodios estarán disponibles de forma gratuita. ¿Qué significa esto? Bueno, el primer episodio es gratuito, pero en el futuro solo se podrá acceder de forma gratuita a una parte de los episodios lanzados. En este punto no está claro qué podrá significar esto. Posiblemente algunos clips de cada episodio de una hora serán accesibles de forma gratuita, como una forma de alentar a más personas a ver a BTS y a más estrellas. Bueno, pues lo más obvio es que si quieres disfrutar del contenido totalmente completo, pues hay que pagar. Lo bueno es que no tienes que pagar tanto. Solo son $5.05 dólares. ¡Muy bien! ¡Smashte! ¡Smashte! Y estos son 6 misterios de los chicos de Bangtan de la vida real que finalmente están resueltos. En los videos de los chicos de BTS hay bastantes misterios, pero algunos momentos de la vida real también han dejado a muchos fans con bastantes preguntas sin respuesta. Afortunadamente estos 6 misterios de Bangtan finalmente están resueltos. Número 1. Visita a la Universidad de Suga. En 2017 los fans vieron a Suga en una escalera de una universidad cargando un montón de libros. En ese momento muchos asumieron que él continuaba su educación de forma paralela, a pesar de su agenda increíblemente ocupada. Estas fotos siguen siendo un misterio hasta que salió el juego de BTS World dos años después. En el juego se puede ver a Suga usando esta misma ropa. Gracias a BTS World, ahora sabemos que Suga no estaba asistiendo a las conferencias. Estaba filmando para su papel como estudiante de piano en una academia de música ficticia. 2. Las máscaras de Fake Love. En Fake Love Extended, que fue publicado el 1 de junio del 2018, el video de las presentaciones en vivo que surgieron, los miembros usan máscaras faciales que parecen desafiar las leyes de la física. ¿Cómo se ponen las máscaras tan rápido y cómo se quedan sin ataduras? Se necesitaron 7 meses para finalmente responder a estas preguntas. En el backstage de los 2018 Mama, Jin reveló que una boquilla simple y oculta dentro de la máscara se sujeta para mantener la máscara en su lugar. Esto permitía a los miembros ponerse y quitarse las máscaras con facilidad. Caso cerrado. 3. Jungkook en Berlín. En octubre del 2018, los paparazzis tomaron fotos de Jungkook caminando por las calles de Berlín durante la parada del concierto de BTS en Alemania. Durante 10 meses, los fanáticos finalmente descubrieron lo que estaban filmando en ese momento, la serie documental Bring the Soul. Se puede ver a Jungkook con el mismo atuendo en estas capturas de pantalla. 4. Hanbok de Jin. El 28 de noviembre del 2017, BTS llegó al aeropuerto de Incheon para los Mnet Asian Music Awards de Hong Kong. La moda de Jin llamó la atención de todos. Todo el mundo se moría por saber por qué usaba este hanbok para abordar un avión. Los fanáticos sabían que debía ser un room BTS, pero nadie sabía por qué Jin lo recibió hasta que el episodio finalmente salió al aire. Dos meses después, todo fue revelado el 4 de enero del 2018 en el episodio 34. 5. El anillo de Suga. En el concierto de BTS 2018 en Berlín, Suga perdió su anillo A y lo arrojó accidentalmente a la audiencia. Incluso él buscó el anillo, pero no supo qué había pasado. Hasta después de que terminó el concierto, los ARMY buscaron en el lugar de arriba a abajo en busca de objetos preciosos, pero parecía haber desaparecido misteriosamente. Hasta que una fan revisó sus bolsillos el día después del concierto. El usuario de Twitter, jimmy-firey1412, reveló que había encontrado el anillo perdido de Suga. Lo había recogido durante el espectáculo y pensó que era una tapa de una botella de agua. 6. El negocio importante de J-Hope. Este es el misterio de BTS en la vida real resuelto más recientemente. Mientras estaba de vacaciones en agosto, J-Hope voló a Los Ángeles por asuntos importantes de alto secreto. Los fanáticos tenían teorías, por supuesto, pero nadie sabía realmente lo que había estado haciendo hasta el mes siguiente. El negocio importante de J-Hope fue su colaboración de Chico Nudo Soup con Becky G. Muchos ya lo intuían, pero al final se reveló que los rumores eran ciertos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú! ¡Ay, Purpuyú!